Hey, 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 hey ¿Cómo están gente bonita y conocedora de YouTube? Yo soy Fénix y este que me acompaña es Manuel Debemos de presentarnos mejor No importa, nosotros estamos haciendo medio a la capache Pues nosotros aquí estamos en YouTube Esperando una respuesta a las que ustedes aquí están Viendo, escuchando, más bien Escuchando porque no estamos grabando nada con una cámara Así que vamos a decirles lo que estamos haciendo nosotros Y una descripción de lo que estamos haciendo De una serie Flash Que necesitamos una ayuda a una voz de un personaje Lo que estamos haciendo en la serie es Yo las animaciones y Fénix El que está aquí a un lado, el güey este, el negro A huevo Él está haciendo toda la música Todo lo tenemos cubierto excepto por algunos detallitos Estos personajes que ven acá En el fondo del video En la imagen esta, no sé Son Elliot, Fénix Y la que necesitamos voz, Cindy También hay una voz por ahí que es una de Conibi Un personaje pequeño de, no sé decirse, no de fondo Pero que si va a participar, estamos pensando como Pero en eso no hay apuro Sino que necesitamos más bien la ayuda de Cindy Que debería ser una voz de niña Así como se puede decir como de 10 años o así Pero sí que pueda ser adorable Y que sea Que pueda decir bien cuando enfrente de un micrófono Y hablar bien cuando la vea escuchar a gente Lo de Lopinic tampoco tenemos ningún problema Porque yo lo estoy componiendo Pero si se quiere ofrecer a alguien o sea algo Pues las preguntas y respuestas están abiertas Ustedes pueden mandar lo que quieran Excepto insultaciones Y tampoco haters Los odio cabrones Pero haremos si hacen eso Sí, más yo porque soy Soy, soy un Soy sanción Así que nosotros esperamos una respuesta de ustedes Para que puedan entrar en esta serie de Flash Que ya tenemos un buen tiempo Tratando de hacer esto Un año exactamente Más o menos como el Chave El de Shaz Studios Pogonyuto Son mucho Y el Twinkie Nosotros estamos usando las voces Que son las originales que las muestran O sea, la voz de Fenix es básicamente esta Pero la estamos poniendo más énfasis Como para que pueda entrar en el personaje También estamos buscando más o menos lo mismo En lo que es la voz de Cindy O para la voz de Cindy Necesitamos a cualquier mujer que se quiera ofrecer De cualquier edad Excepto menor De 15 años Debe ser de 15 años a la delante ¿Y qué te vio? No, puede ser cualquiera Quien quiera entrar a hacer la voz Los únicos requisitos que necesitamos Son una grabación Y que se contacten con Fenix Ahí está mi canal en la descripción Ahora volvemos a poner una cosita por aquí Que más bien yo lo voy a hacer Porque tú no sabes si está Sería en... No sería en eso Sería en... ¿Cómo se dice? En Facebook Que en la descripción le dejamos El link de... El Facebook de... Este vato que está hablando de mí Que es Fenix Ahí Y ahora vamos a dejarle por ahí El... Mi... Mi YouTube O sea, mi canal Para... También si pueden enviar una pregunta O sea, otra dirección También pueden revisar mi Twitter Y mi Tumblr Y los dejo ahí Spam O sea, no estamos spameando Bueno, este vato Así que Otro requisito que tienen de tener Es tener un buen micrófono Como para que sepa escuchar claramente Lo que ustedes están grabando Si tienen... Si están grabando con el celular Por favor no lo hagan Y no se molesten en invierno O si lo están haciendo desde una cámara Podría ser Pero vamos a batallar más En lo que es la edición Una pregunta Una respuesta En la descripción Habrá una parte de un guión Del guión Para que lo graben Y que nos parezca mejor Lo mandan al Facebook O al canal de YouTube No sé cómo funciona eso No, o sea O sea, van a grabar Y después Pueden mandarlo Desde Facebook Lo que grabaron Y ahí nosotros vamos a ver Cuál voz es mejor Y cuál no Vamos a descartarlas Y después Vamos a anunciar La voz ganadora Como para que se contacte Para que se contacte con nosotros Y pueda Trabajar con nuestra serie Solo también necesitan Mucho tiempo para esto Mucha paciencia Porque vamos a tardar Un buen Una serie en Flash No se hace De la noche a la mañana Sino que se tarda mucho tiempo ¿A poco no? Sí ¿Y qué más nos gustamos? Nada más la voz Y... Pues nada más la voz No necesitamos otra cosa Vale Esta es la presentación Y del concurso Que íbamos a hacer Mi nombre es Emanuel Y... Adiós Félix Félix Kun Bueno nada más Félix Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gente valiente Conocerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!